El mismo lugar en donde los que quieren pasar lo hacen, lo hacen con poca fortuna, hay que decirlo, el control es tan, tan estricto que realmente es imposible. Si ustedes ven ahí, le pido a Marcelo Funes, estamos con Marcelo Funes, Nico González y Maxi Heidegger, ve Mariana esas pisadas, ¿no es cierto? Se ven, ¿no? Bueno, esto marca, son las pisadas de los inmigrantes ilegales que intentan pasar, ¿no es cierto? Mira, ahí lo están viendo, ¿lo están viendo, Mariana? Ahí tienen gente que está pasando ilegalmente. Dos, tres, este es un documento exclusivo que estamos compartiendo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, esta es gente ilegal, esta es gente ilegal que está cruzando en este momento. Bueno, no lo sabemos, lo están viendo ustedes a través de la transmisión en vivo exclusiva de TN, desde la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso. Lo están cruzando, lo han venido con estas motos, que lo están viendo, ustedes lo ven, estamos nosotros transmitiendo en exclusiva. Estos son ilegales que han pasado, que estaban allí escondidos y que han cruzado la frontera. Este documento es exclusivo, lo están viendo ustedes y este es uno de los lugares de paso, por lo cual los ilegales están tratando de cruzar. Ustedes ven estas motos que los han traído hasta aquí, estamos siguiendo el derrotero de ellos y, por supuesto, en estos cuatro ciclos están viendo qué es lo que ha pasado. Estamos subiendo por una de los montículos por donde han pasado, acá llegó, acá ustedes están viendo del otro lado la patrulla del borde, que efectivamente los vio, porque ahí están los sensores, ahí están los sensores que han detectado que efectivamente han pasado y la patrulla del borde, que estaba aquí mirándonos a nosotros y se desplazó un minuto, efectivamente los identificó y están viendo ahora dónde los ubican. Han podido cruzar, no han sido detectados por la patrulla y han transcurrido, han traspasado la vía férrea allí del ferrocarril y han ingresado ilegalmente en el territorio. Sí, mañana este es un documento exclusivo que hemos podido ver, estamos viendo en vivo aquí desde Ciudad de Juárez y el Paso. Sin duda esta gente que pasó aquí conoce el lugar, conoce la patrulla, conoce la dinámica y nosotros no nos habíamos visto. Se ve que estaban escondidos en estos montículos, que ustedes ven, ven estos arbustos, estaban allí escondidos y ni bien apreciaron y vieron que la patrulla se fue, pasaron. Un hecho impactante.